Muy buenas mis queridos Condor seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho de qué hablar gente El Cuarto Tierra, qué conversación les traigo para ustedes y les voy a resumir un poquito de lo que les traigo Y les dejo un pequeño fragmento, unas cuantas imágenes del video para que sepan de qué estamos hablando Bueno, el Cuarto Tierra ya está haciendo su estrategia, su complot Qué va a hacer en el posicionamiento el domingo, detrás de quién se va a parar cada uno de ellos Y Maripilli habla con Gregorio, con Lupillo, sobre de quién ella quiere posicionarse Y Maripilli le dice a Gregorio que le dirá a Cristian que tiene que salir para que pueda ver su hijo Porque supuestamente, ya saben que Cristian hay rumores de que no está pasando pensión alimenticia Que la esposa o la ex esposa no la deja ver a su hijo y que supuestamente la ex llamó a Maripilli Y le dijo que en ningún momento él está pagando pensión alimenticia y que ella se va a agarrar de esa manera Ya que Cristian está nominado para que salga este próximo lunes Así que en el posicionamiento Maripilli le dice a Gregorio que ella se va a posicionar detrás de él Y le va a decir a Cristian, tienes que salir de la casa que sería lo mejor para ti para que puedas ver a tu hijo Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios si Maripilli no es astuta Vamos a ver qué sucede Puede ser que Cristian o lo saquen el lunes o lo victimicen No sabemos aún qué pueda pasar Pero yo creo que hay muchas personas que posiblemente quieren que Cristian salga No lo sé Pero tienen que escuchar esta conversación que está sumamente interesante Directamente del 24-7 y de la noche y madrugada Que ustedes saben que las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugada Para que usted sepa el por qué, cómo, cuándo y de qué están hablando durante el día Es porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugada, familia Bueno, familia, ¿qué usted opina? Esto de verdad se está poniendo un poquito intenso Está bastante interesante Y estamos viendo que el cuarto tierra es el más que le está gustando a las personas, a todo el público Inclusive el cuarto agua y el cuarto fuego no son tan intensos No son tan entretenidos como lo que viene siendo el cuarto tierra hasta ahora Ya saben que en el cuarto fuego son todas mujeres excepción a uno que es solamente un hombre que hay ahí Lo cual ese cuarto se dedica simplemente a chismear y hacer sus cositas Pero no es tan entretenido más que en algunas conversaciones Y lo que viene siendo el cuarto agua Todas son mujeres excepción a uno que solamente es un hombre Así que hay que ver qué vaya sucediendo aquí Vamos a ver que algunas habitaciones se van a cambiar para otros cuartos O sea, algunos integrantes de algunos cuartos se van a cambiar Se los digo desde ahora Por ejemplo, la melaza Yo creo que se va a mudar para el cuarto tierra Porque en el cuarto tierra le agrada cómo es melaza Específicamente a Mari Pili, que es amiga de Mari Pili Y le cae muy bien Vamos a ver que ese intercambio de personalidades De integrantes de la casa De los cuartos se van a intercambiar pronto Hay que estar bien pendiente a eso Porque se los digo desde ya Yo llevo prácticamente cuatro años Llevando cuatro o cinco años Llevando reality Y he visto todo lo que viene siendo la estrategia que han hecho En Gran Hermano En Big Brother GH Y todo eso, gente En verdad que a veces se está poniendo súper, súper interesante Todo lo que está pasando En lo que viene siendo en esta temporada La casa de los famosos cuatro Que la verdad está sumamente interesante Así que gente, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios Qué piensan sobre esta estrategia Este complot De lo que piensan hacer detrás de Cristian Posiblemente también Gregorio dice Para dar contenido sería bueno Posicionarnos detrás de Adame Pero vamos a ver qué sucede Pero en una parte ahí Gregorio le dice Bueno, marica, como él habla Le dice a Maripilin De verdad, quiero que tú seas mi amiga Como quien dice Te la ingenia Y no me gustaría ser enemigo tuyo Porque ya te está maquinando Todo lo que vas a hacer el domingo Así que vamos a ver qué sucede Y otra cosita que pasó bien interesante Que les traigo por ahí El comentario y un pequeño fragmento Perdón Se me seca la garganta Un pequeño fragmento De lo que pasó también anoche Que Lupillo iba entrando a la habitación Y ve a Maripilin desnuda Porque se está cambiando de ropa Wow, se me secó la garganta Se está cambiando de ropa En lo que viene siendo En la habitación tierra Y él se da cuenta Y da media vuelta Y se va Y él está explicando ahí Así que Lupillo como que dice Wow Y dice Pero es que yo me tapo Con mi cabello Le dice a Maripilin Ah, ella cree que no se le ve nada Tapándose con el cabello Se le ve todo O sea que Ya Lupillo se dio Una alimentación de ojo Con Maripilin Pero sabemos que a Lupillo Tal vez no le llame la atención Esa versión De Maripilin Hasta ahora Hay que ver que sucede Durante el tiempo Pero Tienen muy buena química Hacen buena mancuerna Lo que viene siendo Lupillo Rome Este Hasta ahora Hasta Talí Está entrando al juego nuevamente Ya que aclaran un poquito De De sus diferencias En el cuarto Tierra Así que No sé Coméntenme ustedes Que opinan sobre todo eso Bueno ya saben Que siempre yo les traigo Todo el contenido Directamente a la noche y madrugada Para que no se pierdan Y caigan en contexto El por qué Como cuándo De que están hablando Durante el día Es porque las mejores conversaciones Se dan Durante las noches Y madrugada gente Así que ya saben Un gran abrazo Se les quiere gratis Compartan el video Suscríbete Deja tu like Comenta Activa la campanita Las notificaciones Sobre todo Coméntame ahí abajito Para dejarte tu like Y tu corazoncito Y que opinas tu Sobre esta conversación Que les traigo para ustedes Y esta pequeña explicación Y resumen De lo que les traigo Así que gente Ya saben Y compartan el video Para que YouTube Me posicione Que eso me ayuda muchísimo Para que todo el mundo Que quiera saber Que está pasando Durante la noche y madrugada No se me pierdan Y sepan El de qué Y el por qué Y cuándo Y qué es lo que está sucediendo Durante la noche Es para que se den cuenta De que prácticamente Esto se está poniendo Buenísimo Para mí Una de las mejores Entregas hasta ahora Hasta ahora No me está decepcionando Ahora coméntenme La dinámica de ustedes Sería Qué opinan de esta conversación Qué opinan de Lupillo Qué opinan del posicionamiento Que cada uno De cuartos tierras Se van a ir detrás De lo que viene siendo Cristian Y lo que comentó Maripili Que deberías irte tú Para tu casa Para que puedas ver tu hijo Que no los has visto Hace tiempo Así que nos vemos En el próximo video Familia Te escondo por ahí Con la IPR Que te trae Todo lo relacionado Con este reality Que está dando Y va a dar mucho De qué habla Así que nos vemos En el próximo video Familia Yo lo voy a decir Ahí 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 Bueno Porque ahí no hay voto Yo sé Ahí ya es una cosa personal 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 no O sea Porque ahí no hay nada Que hacer El voto no cuenta Por contenido Es pararse frente a Adams Pero Yo le decía Quiero que Mira Yo le decía Quiero que te salgas De la casa Para que vayas A ver a tu hijo Que te necesita Estaría bien cabrón ¿A quién? Al nene El noven El noven El noven El noven Ni le pasa pensión Ni nada Porque ella me llama Me lo dijo Estaría bien cabrón Eso ¿Te dijo? Te quiero Como mi hijo Como quiero lo mejor Para ti Creo que afuera Tú estás mejor Porque tu hijo Te necesita Oye Oye Tú eres una Uy Maripili Te quiero de amiga Marica Esa está Para que vayas Para que vayas Hijo de puta Esa está ¿Pero qué voy a hacer? Porque si de esto Adame ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo pararme Ninguno de acá No, yo tampoco Adame Nada Conmigo ¿Qué le digo? ¿Y qué le digo a Adame? Porque sé que el público Quiero que te vayas Pero aunque yo sé Que el público Pero nada Ahora lo que me estás contando Que es nuevo Que es lo de Que te llamó Que me llamo quién Estamos hablando De esto así ¿Comiste? ¿Comiste chile? Porque haces Tengo hambre y sueño Ven para acá ¿Por qué te quitaste la gorra Tan lindo que te ves con la gorra? Pero nos bajaron todo Estábamos bien Y nos bajaron Ya las niñas Están dormidas Allá en el sofá Ya mismo te van a llamar No, hablando del posicionamiento El domingo ¿Qué es el domingo? El posicionamiento El posicionamiento Están aquí Rommel Está Cristian Dominado Entonces Te tienes que parar Detrás de él ¿Qué quieres que se vaya? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué quieres que se vaya? Porque No vale el voto Allá no vale el culo Solo es para Para la pelea Si tú te paras Detrás de esta persona Yo me voy detrás de ti ¿Eh? Si te paras detrás Ya dame Yo también me voy Es que ese juego ahí está recho De hecho ya empieza todo el show Entonces Ahí es ¿Quién quiere que se vaya? El que más puntos El que más puntos que A ver Y la jefa Tú sabes que echa La puña Yo estoy pensando Yo estoy pensando ¿Votarían por mí? A huevo ¿Por qué? Pero no tuvieron los votos suficientes Pero sí tuvieron que haber votado Yo creo que por mí también Uno Por lo menos dos Yo también creo que votaron por ¿Por quién? Por mí votaron Votó yo creo Por María Pili también Sí, yo creo que sí ¿No le han preguntado quién? ¿Algunos? ¿Por quién ha votado? ¿Quién? No, o sea Ir a pararme Yo me voy a dar a la gente Ojalá me preguntan a ver primero Yo me Para ir y pararme Y otra vez darle a ser asado ¿De quién? ¿De quién? ¿De a mí? Dándole cabrón Aguántese Yo mira Te pararé detrás de ese ¿Por qué te comes toda la comida? ¿Por qué te comes? ¿Pero no le vas a decir Que por la comida? No No sea No sea hijueputa No le vaya a decir Porque nos armó un mierdero En un momentito No, yo no les platicé la razón ¿Por qué? Yo sé por la comida Pero usted tiene que decir Mira Tengo un contrincante Mira la cara que hace Mira Si cuando él me dijo eso Yo lo sé No porque ahí armamos un mierdero De una vez Mira, pero escúchame Si cuando tú me dijiste eso Yo Ay, no sé ¿Qué va a pasar? Cuando él me dijo eso Escucha No, por acá se está riendo mucho Ya me pone Me pone a sudar Escúchame No Titi, escúchame Cuando él dijo eso Yo lo sé el ver en la cocina Y él vino primero Y se comió un conflé Después del conflé Se comió una ensalada Le echaba así Mucho pedo Tomé, por favor Pasa al confesionario Y después vino Y preparó otra Y la guardó En la nevera Más comió todo lo que nosotros hicimos ¿Cómo es? A reírse y lo mía Véngase Yo dije lo mismo Lo que pasa es que yo estaba solita Aquí durmiendo La pregunta es clave Si quiere participar Ajá El domingo es posicionamiento Ok Entonces está Cristian Adames Tú de quién detrás De quién te vas a parar De ella me dijo Ya yo le dije De quién No puedo decir ¿Puedo decir? Sí, claro No vale voto ¿Ya ustedes están diciendo? Sí Ah, yo no me puedo parar ¿Qué voy a decir? A ver, de quién detrás Me voy a parar Yo no me voy a parar Detrás de nadie ¿De quién dijiste de primero? Yo me voy a parar Detrás de Cristian Yo también Ella ya me lo dijo Si tú te paras Detrás de aquel Yo me voy también Detrás de ti Yo necesito que Chloe Conquiste a Génez Yo me voy a parar Detrás de Adán Me lo voy a abrazar Le vas a decir Por trago de un cabrón El abrazo de Judas Es más No, no Me voy a abrazar Voy a agarrar Yo ya nadie lo va a hacer Hazme entre ese Y así lo voy a hacer Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que hoy que puse En la caja de proteína Cogió La barra de chocolate Que todo bien Para eso las puse Para que las agarré Pero aparte Se llevó Tres sobres Me dio mucha risa Dije como güey Hay mansos Para todos los que están hablando De eso Que comemos mucho Saladas que se preparó El conflate Y toda la comida Que se metió Sí Ahorita estabas comiendo Por eso Sí Tú tienes hambre Yo no me había dado cuenta De esto De esto Ya viste No es que eso no tiene No Mi mamá come una vez al día Y ya Sí Con serio Yo he notado que yo Entre más edad Voy Yo voy comiendo menos Sí Yo en la mañana Poco para un café Y una manzana Es verdad Es verdad Yo te guito Pero en el almuerzo Sí Quiere uno pegarle duro Sí En el almuerzo Yo me puedo tomar cuatro cafés También en el transcurso Y almorzar Pero o sea Quiero un almuerzo Sí Yo le estoy diciendo a esta Que tú te ves tan bella Sí Yo como un poquito Y comí hoy Porque el cuerpo Se me veía de competencia Yo estaba descargada Estaba muy marcada Yo sentía pena comer Pero ahorita últimamente No sé si quiero tanto a pena Oye Maricón Hace rato no entré Y estabas cambiándote aquí O sea Me comí El chuletón que agarré Que me hice Agarré Y este ¿Comiste pasta? Pero total desnuda Ya sé Y sale Mentira No se me gustó Porque yo me fui Para el baño No pero tú una vez Te cambiaste acá Ah sí Yo entré ahora Y dije yo Pero mi amor Me regresas Yo me tapo Yo me tapo con el pelo No se me ve nada Con mi pelo Ella con el conailas Ella cree que no se le ve nada El pelo hasta aquí Nene no Déjame estar libre Un espíritu libre Yo soy feliz Yo miro Mira ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo era modelo Y yo me tenía que cambiar Pa 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 Cambiarme ya Y me importaba El pelo de ella Sí Sí porque yo me tapo Con el pelo Total Mira Yo soy un espíritu libre Me encanta Oh pero entonces Amame como soy Libre Bueno pero entonces A votación Como el sol Cuando amanece Libre Como el aire Que respirar Esa es el mita La sabía Ya iba a contestar Yo también Ah oíste Para hablar Mira Escúchame ¿Qué vamos a hacer entonces? Mañana No podemos dar punto No se puede No se puede No mentira No se puede Yo había programas Y simplemente Los nominados Se paran Y los que se paran Son los de la casa Que no están dominando Bueno Entonces ¿Cómo es el puntaje? No eso es Eso es para crear conflicto No riesgo de irme en tres días Pero No Wasn't No 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 No